Profe, buenas noches. José Prosopio de Latin Goles de Atlanta. Profe, hoy se dio unos minutos a Cristian Cueva. Quisiera saber cuál es su calificación acerca de la participación de Cristian en el encuentro y si cumplió con sus expectativas. Gracias. Bien, sí, creo que reapareció después de unos ocho meses que había jugado su último partido con su club y creo que demostró que primero la jerarquía está intacta, y que físicamente está en condiciones de seguir ganando minutos y también creo que ya en este partido tuvo destellos de su categoría. Bueno, hizo cosas muy buenas que, bueno, cuando quien juega en medio de cancha para arriba lo bueno que puede hacer no termina en gol difícil que se acuerden, pero a mí sí me gustó, me gustó y me dejó ilusionado con respecto al futuro. ¿Qué análisis le deja a este resultado, a esta derrota de la selección ante Canadá y en qué situación deja también a Perú en esta Copa América? Bueno, no me puede dejar otra sensación que frustración, porque simplemente mi análisis del partido es que hubo un partido hasta los 60 minutos y hubo otro después de la expulsión, que no estoy discutiendo primero porque desde donde yo estoy veo una incidencia común en donde nuestro jugador llega primero, pero seguramente algo habrá pasado para que lo expulsen, no estoy discutiendo eso. Sí podría discutir unas cuantas otras sanciones que a mi gusto, por lo menos a mí no me dejaron para nada satisfecho, agarrones. Está bien que esto es un juego de contacto, pero hay determinadas partes del cuerpo del rival que vos no podés atacar, no es contacto. Si vos con tu hombro embestís en la espalda de tu rival, eso no es lícito. De esas hubo varias, pero en fin, no me voy a detener en algo que yo no soluciono, aparte sabiendo que es un árbitro de categoría internacional, como seguramente todos los que están en la Copa América. decía que fue un partido hasta los 60 minutos, hubo allí un inicio, ni siquiera el inicio después de los 5 minutos, puede ser unos 5 o 10 minutos, donde me parece que Perú dejó demasiado la iniciativa del rival, que si bien no nos hacía daño, de todas maneras no nos permitía tampoco a nosotros llegar al arco rival. Puede haber sido, puede haber sido, esto es subjetivo, ese primer ahogo. Otra cosa que me resultó tremendamente sorpresiva, no puedo discutir con la tecnología, pero cuando iban 30 minutos en una, más o menos, en una jugada que inclusive el arquero de ellos queda para ser atendido, fue anunciado que había tiempo para hidratar, pero no fue así. El árbitro por sentido común mandó hidratar, aprovechar que se había caído, pero yo le pregunté a Liña que no tenían orden de hacer un break, tanto es así que no pasó en el segundo tiempo. Cuando le fui a preguntar al comisario, para no repetir cosas equivocadas, cuál era la temperatura o la sensación térmica que debía haber para que eso existiera, me dijo que eran 31, 32 grados, algo así, pero que en la persona que está encargada de eso, en el aparato que controla, le dio de sensación térmica 29. La verdad, no sé si no se equivocó y en vez de tomarla en la cancha la tomó acá adentro, no sé, pero sinceramente es algo que no preciso, yo tengo un reloj que me da la sensación térmica, pero no preciso del reloj para darme cuenta que ese aparato está mal. Y digo, puede haber sido por eso, pero después de eso, y hasta los 60 minutos, me parece que Perú dominó el partido, controló el partido, llegó por distintas vías al arco rival, tuvo situaciones, pecamos de no convertir, eso pasó, insisto, en los 60 minutos. Y especialmente si hablamos de un tiempo y otro, no por nada el rival cambió a tres jugadores, inclusive cambió la figura táctica. Así que me parece que, desgraciadamente después de eso y después de la expulsión, con la alta temperatura que había, era difícil poder, por lo menos seguir aspirando a ganar, era difícil, pero lo quisimos hacer sin desacomodarnos atrás, tuvimos que hacer un par de cambios que no estaban previstos. Y bueno, desgraciadamente ellos encontraron el gol rápido, más cuesta arriba se hizo el partido, con muchas ganas y con mucho espíritu, Perú quiso y fue a buscar el empate, dejando situaciones, no me olvido de eso, al rival que no los había tenido en todo el partido. Después de eso sí tuvieron por la vía del contragolpe. Y nosotros tuvimos un par de oportunidades, inclusive para poderlo empatar. O sea, redondeando, por supuesto que el resultado me me pega fuerte, no porque pensara que íbamos a encontrar un rival fácil, ni mucho menos. Me pega fuerte por la muy buena actuación que desde mi punto de vista tuvo Perú y esa desgraciada expulsión. Pero te termino respondiendo a la segunda parte y con eso grafico lo que pienso. Con la actuación es así, el futuro siempre es venturoso, siempre se puede ser optimista. Y pase lo que pase hoy en el partido entre Argentina y Chile, nosotros seguimos con posibilidad de clasificar y eso es lo que vamos a buscar frente a Argentina sin ninguna duda, más allá de que también siempre dijimos lo mismo, había un objetivo paralelo que es el de sacar un equipo bien fuerte para para lo que resta de las eliminatorias que es nada más ni nada menos que las dos terceras partes. Así que en ese sentido, en ese objetivo paralelo estamos muy bien. Precisamente Esteban Rojas de la Agencia Internacional de Noticias France Press, precisamente mi pregunta apuntaba a esa última idea que usted está expresando. ¿Qué sensaciones deja un Perú que pareciera en esta Copa América que lo que le está faltando en el partido hoy es gol? ¿Qué sensaciones deja ese Perú para la construcción de ese equipo que va a buscar volver a ser competitivo en lo que queda de eliminatoria del Mundial 2026 más allá de que evidentemente este tiene que ser un resultado que no guste? Por supuesto. Por eso decía las sensaciones que seguimos creciendo que me animaría a decirte los partidos no se pueden comparar ¿no? Pero me animaría a decirte que nosotros en el primer tiempo le creamos más problemas a Canadá que la propia Argentina y estoy hablando del vigente campeón del mundo creo que supimos atacarlos por donde les dolía más y y bueno este los números que acabo de ver ahora en planillas que llevamos nosotros mismos me dan que con respecto a bueno al partido anterior que es el único que yo tengo partido oficial dirigido los números son y siendo que fueron 60 minutos normales digamos fueron altamente este mayores que los los provocados contra Chile en cosas que a nosotros nos interesan mucho y y eso habla a las claras de que no estoy equivocado por lo menos en nuestro análisis no estamos equivocados de que Perú hizo un gran partido 60 minutos ayer nos comentaba que que el calor afectaba a los dos equipos sí pero le quería preguntar si una vez terminado el partido si cree que ha afectado más a uno que al otro y también le quería preguntar en que qué le parece jugar en estas condiciones que incluso el linear ha tenido que salir en camilla después de desmayarse difícil que con una sensación térmica de 29 grados le pase lo que le pasó al linear pero yo no estoy mintiendo yo estoy diciendo lo que me dijeron las autoridades pero si ayer dije recordando que lo que yo digo en lo previo también lo pueden escuchar mis jugadores entonces yo no podía hacer del calor un problema grave o un problema muy serio eso por un lado yo tenía que quitarle trascendencia públicamente y a mis jugadores porque si yo le diera demasiada trascendencia psicológicamente está jugando en contra del propio futbolista ahora creo que tampoco me equivoqué cuando dije que el calor era para los dos porque estando 11 contra 11 si el calor afectó me parece que afectó más al rival que a nosotros porque nosotros tuvimos un rendimiento muy bueno en esos 60 minutos insisto que es el partido que se puede analizar con menores posibilidades de error y y me parece que Canadá tomando en cuenta lo que fue el partido pasado no tuvo el mismo rendimiento inclusive desde el punto de vista físico por lo menos yo no lo vi igual pero no importa insisto el calor es para los dos y esto es así con respecto a la hora por supuesto yo ni hablé ni ni voy a ser muy extensivo en esto pero me parece que en lugar de contestarlo yo lo tendría que contestar un médico que dijera si a esta hora no por la hora sino por la temperatura es aconsejable jugar lo que pasa que en torneos internacionales hay un montón de cosas que la organización tiene que tener en cuenta como horarios en otros países en otros continentes etcétera para la televisación hay un montón de cosas que a veces seguramente obliga a las a las propias personas que deciden hacer a tomar determinaciones que con las cuales no estarán muy de acuerdo desde el punto de vista deportivo pero bueno a veces para tener en cuenta todo es muy difícil y yo me pongo en el lugar de ellos y no soy quien para criticarlos pero si aceptara públicamente que esta es una hora con esta temperatura es una hora lógica para jugar no evidentemente que no lo puedo aceptar porque si no sería aceptar algo con lo cual lo dejo por ahí no estoy de acuerdo y nada más entrenador Jorge Fosati de Perú muchas gracias gracias a ustedes buenas tardes gracias a ustedes gracias a ustedes